En Concepción, en Valparaíso y en Quilicura. ¡Se siente, se siente! ¡El pobre está presente! También en Iquique, Talca, Temuco, Coyaique. En total, en siete regiones, las familias de colegios particulares subvencionados salieron a la calle para exigir que se retire el proyecto de ley sobre la reforma educacional. Si el gobierno no se la puede con los colegios públicos, imagínate lo que va a pasar ahora con la reforma. ¡Se siente, se siente! ¡El colegio no se siente! Basta, basta con pasar a llevar siempre a la clase media, que nuestro hijo sea a los perjudicados. Estamos de acuerdo con que se haga una reforma, pero no de esta forma. Los profesores y directivos acompañaron a los padres y estudiantes en la manifestación, piden mayores recursos para mejorar y que sea escuchada la comunidad educativa. Invito al ministro a que nos vaya a conocer, que vea nuestra realidad. Nosotros no cobramos un peso. Que vaya a hacer clase un año, no un mes, un año, y con el sueldo de nosotros, para que vea qué vocación. Miembros de la UDI, de Renovación Nacional y de Evópolis marcharon en señal de respaldo a las demandas de los apoderados. Aseguran que hay un problema de diseño. Y en vez de mejorar y ponerle patines a toda la educación chilena, que es lo que el país necesita, lo que se pretende, como ha dicho el propio ministro, es sacarle los patines a uno para, en definitiva, ni siquiera ponérselos a los otros. A la misma hora, el ministro de Educación aclaraba dudas sobre la polémica reforma en San Miguel, hizo un llamado a la calma e invitó a la oposición a dialogar. No tienen que tener ningún temor, porque obviamente esta reforma, si algo está, es aumentando los recursos para la particular subvencionada. Y en otra arista del conflicto en la educación, en las últimas horas de este viernes, fueron entregados a las autoridades de la Comuna de Santiago, el Instituto Nacional y el Liceo Teresa Prats, que se encontraban tomados. Continúan la ocupación los liceos Javiera Carrera, Internado Nacional Barros Arana y Miguel de Cervantes. Gracias por ver el video.